Señoritas, buenos días. Hoy es el día, hoy es el día. Voy a ir a quitarme el diú. Voy a ir a hacer una cebolla. Lo voy a hacer para los glúteos. Aquí ando. No, sí, sin señal, sin señal, en realidad nada, porque no voy a hacer una forma muy correcta. Pero estas yo las compré porque aquí no las tienen. Y ya me las pego y voy a hacer para los glúteos. Dicen que tienes que dejar un tiempo para descansar el músculo, entonces vamos a dejar un ratito. Pero esto te ayuda para los glúteos. Si hoy nos toca glúteos, entonces los ando haciendo para eso. Está bien chido este gym, está bien grandote, pero veremos esta hora porque es la única hora que hay suficiente espacio porque dice Sandy que ya venía en la tarde y en la tarde está llenísimo. Entonces, a veces cuesta más levantarse temprano, pero pues echarle ganas. Entonces ya, estoy nerviosa, todavía sigo nerviosa, pero ya contenta, contenta y nerviosa por mi cita al ratito. Ya al ratito me voy a peinar porque está no me engañada. Hay su cajón, le voy a hacer un lonche a mi esposo. Desayuno. Voy a llenar mis botellas de aceite que se me acabó. Tengo tres aceites en la casa. Este lo utilizo cuando voy a freír muchas cosas como grandes. Casi no lo uso, pero sí. Tengo de oliva y tengo de aguacate. Pero ya se me andan acabando las botellitas. Este todavía hay porque les digo que este casi no lo uso de mi día a día. Pero los otros sí. Esa botella es diferente porque en el paquete nomás venían dos. Y no quise comprarme otra porque dije, no, ¿por qué me compraré otro set? Pero como que pienso que sí mejor lo voy a ganar. Y ya no la puedo echar como vinagre. Y pues ya. Un poquito de jamón. Tengo este que es mezclado. Quesito y los huevos. Ya nada más le voy a agregar salsa y ya así queda. Eso está súper delicioso. Bien fácil de hacer. Y ya entonces voy a calentar agua para su café. Se me olvidaba decirles. Él le gusta más con leche. So literal voy a poner como la mitad de la leche. Y mitad de agua. Estoy usando esta porque aquí la tenía, ¿no? Era de él, mi hija. Ja, ja, ja. Se despertaron y vamos a comenzar con lo primero del día. Open, papi, bien. ¿Y tú? Aproveché que ya estaba bosteceando. Ya saben que este es el must have en nuestra, en nuestra vida. Entonces, yes. Que quieren ver una, una, una película y cobijarse. Está bien frío. Obviamente tenemos la calefacción, pero, pero todavía se siente frío y frío. Voy a llevarme mi cargador porque voy a, quiero pasar el audio de que, es que el video que les mostré de las ensaladas, ese, mi esposo estaba terminando la chimenea. Entonces, tenía una música y yo quería grabar porque iba a hacer las ensaladas ese día. Entonces, le dije, dijo, ¿quieres que le apague? Y le digo, no, no, no. O sea, sigue con tu música. Yo hago un voiceover. Entonces, por eso estaba haciendo ahorita el voiceover para la, para las ensaladas. Y lo padre es que va a estar bien corto el video. Bien corto el video porque, pues, literal es bien corto. Ya están enojados porque peleamos a ver que, que uno quiere ver una cosa y el otro quiere ver otra. Entonces, peleamos mucho por eso. Ahí como los ven los truchillos, son bien pílenos. Y de seguro me van a decir, ay, todavía porque usan pañales, ya, 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 ya. Bueno, les cuento. Es las vacaciones de, son las vacaciones de, de Spring Break y quiero utilizar este tiempo para, para poner ahora sí atención en eso. No lo hacía porque la verdad no tenía ni la más mínima intención de hacerlo. Bueno, intenté varias veces, pero en realidad siempre fracasaba y dije, ¿sabes qué? Ya, estoy harta, no quiero hacer nada. Entonces, yo no lo hacía. Y luego he recibido muchas críticas. Están mis grandes. Antes de que me digan algo, son mis hijos. Cada papá tiene que, o sea, hace lo que más le conviene o lo que sea con sus hijos. Debemos de respetar eso, ¿ok? Entonces, bueno, me suena un poco, soy media sangrona, pero pues, bueno. O sea, si no me afectaba nada de mí, que no les afecte a nadie, a ustedes, ¿ok? Por eso, ¿a qué no me vayan a decir? Pero, desénme suerte. En el otro lado, desénme suerte porque quiero, quiero empezar esta semana para practicar. Y, y Dios quiera que sí ya pueda porque, al Alfredito definitivamente dice, no, yo no, la, 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 la. Y pues para mis ellas es normalmente un poquito más complicado. Pero, pues, en realidad no sabría decirles bien si es muy complicado porque no he puesto atención al 100 en hacerlo. He intentado varias veces, pero tipo así de que, ay, no, no quiero que me vayan a orinar el sofá, no quiero que me vayan a orinar donde quiera. Y luego digo, no, pues, ¿sabes qué? Es simplemente cuestión de que aprendan. Entonces, espero en Dios que esta semana sea la correcta. Y ya, oh, ya no me los traigo un puro pull-up porque dije, no, si les compro los otros pañales van a sentirse como que la cava todavía estamos. Entonces, el Isaías ya va y hace pipí, pero popó todavía no. Entonces, desénme suerte. Voy a meter a bañar antes de tender mi cama para, de este, es que hoy les debería de hacer. No, pero normal, es que quieren que les enseñe otra vez cómo lavo mi cabello, pero si les enseño ahorita lo tengo que dejar secar bien. Y no me lo quiero dejar secar, lo voy a secar con mi Dyson porque, pues, no quiero estar bien nada, doctor. Pero ya, eso mejor no lo voy a hacer. Sí les dije que me lo corté, a ustedes ni les dije, ¿verdad? Me lo corté como 6 pulgadas, está que me moría. Pero bueno, o sea, simplemente se lo hizo súper corto, ya me llegaba acá, excelsa me quedaba corta, excelsa me quedaba corta. Pero decidí cortarlo porque, porque como me lo había cortado en varias veces en capas, como que abajo ya se miraba así como que muy, muy entresacado. No, no entresacado, como muy ralito. Entonces yo ya no quería eso y mejor dije a mi esposa, ¿sabes qué? Dale, dale, métete la tijera. Y cuando dijo, no manches, fue bien harto. Digo, pues fue lo que me dijiste. Yo dije, bueno, saca un peluquero, hace lo que uno le pide. Peluquero, a.k.a. my husband. Pero anyway, pues me voy a meter a bañar y de este, hoy voy a utilizar acondicionador porque les digo que quiero secarlo. Entonces, para que no se me enrede porque usando mi shampoo se enreda horrible. No enreda, se hace tieso, está bien tieso saliéndote de bañar, pero es normal cada vez, cada vez, cada vez. Entonces hoy le voy a poner acondicionador para que sea más fácil secarlo y style it a little bit. No lo voy a, I'm not going to style it, nomás lo voy a secar. Pero voy a utilizar mi Dyson para vestirme y irme más decente a mi cita del doctor. Doctora, tengo doctoras, yo no tengo doctoras. No me gustan los doctores. Para esos andares, porque tiene unas manotas. Entonces, ya voy. Ya bien maquillada, así que si no me reconocen, pues bueno, cada quien. De este, ya voy, voy un poco tarde. No sé si me van a atender la primera cita porque, eso que les dije de la segunda, porque me pidieron a las 11.45, voy a llegar a las 11.55. 10 minutos más tarde. So, creo que me querían atender antes de irse al lonche. Y lo día del lonche, perdón. El día del lonche después llegaban a atenderme para lo demás. Entonces, creo que no me van a atender, pero pues, deséenme suerte. Deséenme suerte. Ya voy. Traigo el carro, la nave de Millie. Man, it feels good. Es un camaro, le piso, pero aunque le pise, no voy a llegar más temprano. Pero bueno, ya voy en camino. Ahorita les cuento que... Recordando estos momentos de hospital. Madre santa. Ya terminé. Oigan. No se sintió nada. Bueno, me dijo la doctora. Me dijo la doctora que iba a sentir más dolor cuando me lo quitaran. Digo, cuando lo ponía. Entonces, les digo que yo sentí cero dolor. O sea, cuando les digo cero dolor, cero dolor. Entonces, ahorita literal nomás me dijo. A la cuenta de tres vas a toser súper fuerte. Y yo así como que bien mala. No sé qué. O sea, tosiendo lo que me dijo. Y sopa. Te sentí nada más como que un pequeño ligero... Censas. Como... No, no, no. Un pequeñito... Como... Ay, me agarró algo. Así. Fue todo. Salió súper negro. No sé qué tenga que ver. Pero salió bien negro. Déjenme las pongo aquí. Obviamente, pues tenía tres años. Y... ¿Cuánto tendría? Tres años y qué. Ay, o no. O sea... Bueno, tres años pasaditos sí tenía. Y de este... Pues nada. Ya estoy fuera. Ya me lo quité. Ahora sí, en el nombre sea de Dios. Les dije que me quería embarazar. So, dice... Oh, my God. Luego, luego nos hablas. Cuando hagas tu prueba de embarazo... Y salga positiva... Nos hablas... Para luego, luego... Hacerte una prueba de sangre. Y yo así de que... Señora, es mentira. Buenas tardes. Estoy continuándoles el video de... De... De cuando me fui a quitar el Diu. Ya... Ahorita ando bien enfermada. Dios mío, no. Me sale una cosa para andar con otra. Ya hace un mes que me lo quité. Porque me lo quité el 11 de marzo. So, ahorita estamos a... Abril... Como 18, creo. Y por eso no les había... No se los habían oído. Porque la verdad... Ando mal. Ando mal. Yo no... No sé qué me pasa en la vida. Como que tengo muchas cosas que hacer. Que... Que editar videos me... Me quita mucho tiempo. Y no lo he hecho. Y he dejado muy abandonado todo aquí. Y... Y me debo de poner las filas. Pero pues no me las pongo. Entonces, este... Pues nada. Me han preguntado mucho que me sentí. Cómo me he sentido. Cosas que me han cambiado. Después de quitármelo. La razón por la cual me lo quité era porque... Pues como han visto, he subido muchísimo de peso. Y muchas me dijeron. Dios, es que a lo mejor es eso. Y yo así que... No sé. O sea, literal respiro y subo de peso. Estoy subiendo mucho, mucho de peso. De la... De la... De la... Cita pasada a esta. Bajé 4 libras. Nada más 4. Entonces, en realidad no he hecho dietas. Trato de ir al gimnasio a veces. Nomás que esta semana simplemente ha estado mal. Pero no he ido. Entonces, en realidad no estoy haciendo muchas cosas para cambiar. Sí quisiera. Porque la verdad no me siento a gusto con mi cuerpo en estos momentos. Entonces, pues es algo de lo que quisiera hacer. Y pues sí, me quería quitar el DIU por eso. De este... Bueno, entonces cuando me lo fui a quitar. Me descubrieron que tenía una... Salí positiva para una infección o algo así. Entonces, querían verme otra vez. Y me vieron ayer para... Para ver si eran... Que son unas células que están un poquito irregulares. Y... Y pues la relacionan con cáncer. Lo estoy diciendo ahorita como que más tranquila. Y van a decir... What the fuck are you fucking kidding me? Pero... Ya como que estoy más tranquila. No sé qué vaya a hacer. Ayer me sacaron un pedacito. Dolió mucho. Sí, dolió mucho. Que para hacer una biopsia del pedacito. Y ver qué pasa. Y... Simplemente tengo planes. Digo planes. Tengo confianza en que Dios va a salir todo bien. Pero bueno. Entonces, a lo que voy. Salió eso y lo hice. Entonces, de cambios y todo. No sé. Yo siento que... Es que a lo que voy. Es que yo siento que me lo quería quitar. O me lo tenía que quitar para investigar esto. Porque imagínense si no me lo hubiera quitado. A lo mejor ahorita no me hubiera hecho el papá Nicolau pronto. Y ya debería. Porque eso hace tres años que me lo hice. Y dice que cuando está saludable. Pues son cada tres años. O si tienes algo. Pues es cada año. Pero entonces, pues yo no me lo había hecho. Entonces ahora digo. A lo mejor era Dios tratándome de decir de alguna manera. Como que quítalo. Para que te des cuenta que algo está mal. Entonces, no sé. La verdad es. No recuerdo cómo se llama el nombre. No recuerdo la verdad. Pero bueno. Encontraron eso. De ahí en fuera. Madre santa y alabada. Y no fue un día bueno para grabar esto. De ahí en fuera. Cosas que he notado del Diu. Me siento mucho mejor. En lo que cabe de físicamente. Hagan de cuenta que la otra. He notado de que una cosa que la ha cambiado. Que ya. O sea. Como y todo está tranquilo. Antes. Comía o tomaba agua. Y me súper inflamaba. O sea. Estaba como que. Muy inflamada. Y me dolía mi estómago. Como al tocarlo me dolía. No de ir al baño o así. Pero o sea. Me tocaba y me dolía. Por. Por inflamada de comer. Y eso he notado mucho que ha cambiado. O sea. Literal como. Obviamente mi estómago crece un poquito. Porque pues comí. Pero ya después. O sea. Literal. Tranquilo. Despuésito un ratito. Y se me pasa. Entonces. Esa es una de las cosas que he notado mucho. Otra de las cosas que he notado. Que ya no lloro como antes. O sea. Yo siento que a lo mejor. Si era algo que me tenía así como que súper mal. Porque o sea. Les juro que yo lloraba. Si no era diario. Era. Por cualquier razón. Yo lloraba. Yo lloraba. Yo lloraba. Nunca he tenido así como que dijeran. Como que tendría ansiedad o depresión. No creo. La verdad. No creo que era así. Pero simplemente yo lloraba mucho. O sea. Yo lloraba. Por cualquier random cosa. Yo lloraba. Y ahorita no. Ahorita no. Les juro que no. Y hace un mes. Otra cosa de las que he notado. Que me. Que me. Me pasó. Cuando creo que es de las más buenas que me ha pasado. Cuando yo tuve a mis hijos. Pues mi periodo cambió. Antes de tenerlos. Mi periodo era tres días. Literal nada más tres días. Y se me quitaba. Yo me sentía la preferida de Dios. Entonces cuando tuve a mis hijos. Cambió. Pero todas dicen. No cambien. A veces a unas se las. Como se las. Se los hace mejor. A otras. Peor. Y yo pues fui de las. De las que fue peor. O sea. Literal duraba una semana. Si me empezaba un domingo. Al próximo domingo se acababa. Imagínense. O sea. Era pésimo. Y de este. Entonces. Pues toda una semana. Y yo así. Ay madre. Literal. De lo que más odiaba. Pero. Este. Este periodo. Que ya me tenía que venir. Se retrasó dos días. Y dije. Carambolas. Ya quedé embarazada. Pero no. No era. No estamos buscando por otro bebé ahorita. Pero pues en realidad. No nos estamos cuidando. Bien. Entonces. No creo que me vaya a poner algún otro anticonceptivo. Y. Hablamos de que mi esposo se arreglara. Pero luego me dijeron que también era pecado. Como el traer un anticonceptivo. Entonces. Son muchas cosas. Pero bueno. No estamos buscando bebé. Pero si viene. Estaremos felices. Y. Pues nada. Entonces. Me tenía que llegar mi period. Mi periodo. Como el 28. De este mes. De marzo. De marzo. Porque me ve. O sea. Mi periodo siempre es súper regular. Siempre los 28 días llega. Y nada. Este me tardó dos días. Y yo así. Como que. ¿Por qué me tardaría dos días? Y al día que me llegó. Me llegó como fuerte. Como era antes. O sea. Como fuerte. Yo así. Que no manches. ¿Qué pasó? Y ya literal. Me llegó un sábado. Domingo. Lunes. Yo ya no tenía nada. O sea. Dije. No manches. O sea. ¿A poco voy a llegar para mis tres días otra vez? Entonces. Es una de las cosas buenas. Que he notado. Que regresó mi periodo. A como es. Ahorita quiero ver. Qué va a pasar con este mes de abril. Por si era una falsa alarma. O qué. Pero. Pero. Nada más literal. Me duró tres días. Y es una de las cosas más buenas. En realidad. No he visto más otras cosas. De bajar de peso. No lo sabría decirles. Es porque en realidad. No he. O sea. Como mal. Como mal. Como muchos dulces. Tomo refresco. Y ya sé. Que son las cosas que. Pues no debería de hacer. Si quiero prever el peso. Pero es de lo que más hago. Entonces. Me debería de dejar de quejar. Y pues. Nada. O sea. Si en realidad. Me siento bien. No sé. No sé. No sé qué decirles. Si les recomendaría. Que se lo quiten o no. No sé. O sea. Porque obviamente. Si no. Si no. Tienes algo para prevenir. Tener bebés. Pues va a pasar. Entonces. Si no estás buscando. Como que. Que. O sea. Que te valga. Si vas a tener otro bebé. Quítatelo. Pero si no. Pues no. No les podría decir. Pero en cuestión de todo. A lo que voy. Este mes. Sin tenerlo. Creo que me he sentido bien. Creo que me he sentido bien. Yo tenía tres años con él. El que yo tenía. Era el. El. Copper IUD. Era la T de cobre. Entonces. Era vaginal. No estaba en mi brazo. Ni nada. Estaba por dentro. Y. Si cuando. Vi varias muchachas. Que cuando se las sacaban. Salía negra. Y si. Obviamente. Se hace como que negra. Y. Una de las cosas que vi. Que. Que por eso. Como que podía afectarlos mucho. En nuestro cuerpo. Era por. Por el exceso de cobre. Porque. Según es la que no tiene hormonas. Pero pues el cobre en tu cuerpo. Es. Es malo. Entonces. Les digo. Así salió. No me dolió. Cuando me lo quitaron. Al igual que no me dolió. Cuando. Cuando me lo pusieron. Yo. No sé si soy muy tolerante. Al dolor. Pero pues no me dolió. Ahora de esto que les digo. Ahorita estoy mejor. Nomás ese día que me dijeron. Si lloré. Porque. Ya cuando mencionaron. Como que cosas de cáncer. Dije. No manches. Pero pues hice como mi investigación. Y traté de hablar con personas. Y me dijeron que. Pues no debería estar tan preocupada. Que porque. Pues somos una de diez. De cada diez mujeres. Las que pasamos por eso. Es que no recuerdo. Como se llama el nombre. Pero les digo. Ayer me hicieron los estudios. Y dice que me van a llegar. De tres a cinco días hábiles. Entonces esperemos en Dios. Que todo esté bien. Una cosa que les quería decir. Ya tengan anticonceptivo o no. Háganse sus chequeos. Háganse sus chequeos normales. Porque. Porque uno no sabe. Qué cosas puede prevenir de esto. Entonces. Les digo la verdad. Ya no estoy tan asustada. He rezado mucho. He pedido mucho a Dios. Y solamente lo dejo en sus manos. Y Dios decidirá qué hacer. Y pues nada. Estoy simplemente. Como un poquito ansiosa. De esperar los resultados. Como confiando en Dios. Que todo va a estar bien. O que él me va a llevar de la mano. Sea lo que sea. Entonces. Les digo. Me he sentido bien. Sin el Dios. No estoy preocupada. No me pasa nada. O sea. Me refiero a que. Les digo. No estamos buscando un bebé. En específico. Pero si viene un bebé. No estaría nada mal. Aunque. Como que sí. Me gustaría echarme otro. La mera verdad. Aunque a veces no puedo. A veces ya no puedo. Pero estoy bien cansada. Con los niños. Como que. Me he descuidado mucho. Y luego digo. Pero otro. Pero digo. Ay qué bonito sería otro. Pero no sé. Ya Dios dirá. Pero pues sí. Esa es nomás la experiencia. Que tengo. Sobre haberme quitado el lío. Estoy muy feliz. Porque mi periodo. Puede que sí. Ya haya regresado. Para atrás de los tres días. Y que. Creo que gané. Creo que gané definitivamente. Con eso. Porque les digo que. Literal duraba una semana. Y pues bueno. Ya no les voy a hacer este video. Más largo. Porque pues. Como pudieron ver. Ya tenía parte del blog. Entonces. Pues nada. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Voy a tratar de ser más puntual. En publicar videos. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Miren. Ahorita estoy enferma. Y también. Entonces. Dios quiera que sí. Pero. Bueno. Aprecio mucho que estén por aquí. Diosito me las bendiga. Y nos vemos en el próximo. Bye.